El 27 de agosto, nuestra iglesia recuerda a Santa Mónica de Hipona, madre de San Agustín, año 387, África. Mónica, la madre de San Agustín, nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cártago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo bautizaban a la gente ya entrada en años y desde su bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de genio terrible. Además, mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Patricio no era católico y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedique de su tiempo a estos buenos oficios y quizás el ejemplo de vida de su esposo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cártago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época sólo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella de su hijo y Agustín, ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Cuando Agustín tenía 17 años, empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de la secta maniquea que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba a enemigos de Dios. Sucedió que en esos días, Mónica tuvo un sueño en el que vio en un bosque, llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo, Tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo, que eso significaba que se iba a volver maniquea como él. A eso ella respondió, En el sueño no me dijeron, La madre irá a donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias. Pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, por medio de un engaño se embarca sin ella y se va a Roma. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va atrás de él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre, lleno de bondad y sabiduría, que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco, comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de Hostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que aleraba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Murió a los 55 años de edad del año 387 en la ciudad de Hostia del Tíber. Oh Dios, que observaste las devotas lágrimas y ruegos de Santa Mónica y le concediste, por escuchar sus rezos, la conversión de su marido y el regreso penitente de su hijo Agustín, concédenos la gracia de implorarte también con verdadero celo, para que así podamos obtener como ella la salvación de nuestra alma y las almas de nuestros allegados. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa Mónica de Hipona, ruega por nosotros. Amén.